Con un arma de fuego fue asesinado un hombre en la urbanización Bellavista de San Miguel. La Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una persona de sexo masculino que se registró la noche del martes en urbanización Bellavista de San Miguel. Exactamente, el día de ayer, a eso de las 23 horas, se practicó una infección de una persona, a pesar de un cadáver, esta persona fue impactada por disparos de arma de fuego en la calle ubicada en un callejón del polígono A de la urbanización Bellavista. Esta persona tenía varios impactos de bala en el cuerpo y respondía el nombre de Manuel Armando Hernández, de aproximadamente 30 años. Ante estos hechos, las autoridades se mantienen en alerta. ¿Se entendía la respuesta de que había más personas y que había lesionado? Desconozco, solo son, digamos, las personas comentan, pero una hipótesis de parte de la policía no es así. ¿Relación de pandillas de la víctima? Tampoco, no le puede determinar porque en la inspección del cadáver, en el acta, no lo menciona. ¿No tenía tatuajes ni nada de eso? No tenía. Las investigaciones en relación a este caso continúan hasta esclarecer este homicidio, recalcó el oficial de servicio. Con imágenes de Gerson Fuentes, El Cisometa, TVO Noticias.